Hola, soy Daniel, he canjeado el premio Relator de Lujo y venimos acá a darnos el gusto de estar en la bombonera transmitiendo un partido Hola, soy Germán Repeta y también canjeé el Relator de Lujo con mi papá para poder estar en este lugar increíble Tevez, Tevez, a ver que inventa Carlitos juega al medio para Jara que la cambia toda para el Pachi a ver que hace Carrizo, le pasa por la izquierda Silva Carrizo Pérez la deja pasar en contra casi Víctor López se salvó Atlético Rafaela linda jugada de Boca, otra llegada con peligro